Bueno, pues esta mañana nos acompaña en el estudio de señal informativa Salvador Caro Cabrera, ya oficialmente comisario de seguridad pública de Guadalajara. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte, estar con Tonia, con todos los televidentes. Antes de que ya rindieras protesta como comisario, pues habías tenido un cargo de asesor de la policía, es decir, has estado en la corporación prácticamente desde el primero de octubre. ¿Qué te has encontrado? Y sobre todo, los ciudadanos, lo que se preguntan, ¿cuándo veremos ya los primeros resultados de este cambio de administración en materia de seguridad? Mira, encontramos una situación adversa a las exigencias de los tapatíos en materia de seguridad. Una corporación sin un rumbo fijo, con un espíritu de cuerpo debilitados, los elementos cansados de que se les solicitaban distintas cuestiones, de que no tenían claros cuáles eran los propósitos, de que había elementos impunemente involucrados en actividades ilegales. Las patrullas, como ustedes lo saben, menos del 40% funcionando, algunas funcionando mal, las cámaras funcionando a menos del 20%, las motocicletas descompuestas, el mobiliario abandonado en las distintas bases, en la sede de la corporación. Igualmente, el tema del atraso tecnológico, un abandono de la tecnología, atraso en la capacitación. Las policías tienen la exigencia de al final del año tener capacitados a todos sus elementos en lo que tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio. Yo estoy recibiendo a la corporación con solamente el 20% de los elementos con esta capacitación. Entonces, tenemos que poner el acelerador para poder cumplir esto a fin de año. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que había un deterioro en todos los órdenes de la vida de la policía de Guadalajara y que eso impactaba los niveles de seguridad. El riesgo al transitar en las calles, el riesgo en tu patrimonio, el riesgo de ejercer tus libertades. De pronto se convirtió para los habitantes de Guadalajara más un problema. La policía es más riesgoso toparte con un policía en la noche. No es una corporación que haga sentir a los ciudadanos tranquilos. Eso está cambiando. Los problemas en un cuerpo de policía, más que con sus integrantes, tiene que ver con sus mandos. Nosotros estamos yendo comandancia por comandancia, base por base, para establecer un nuevo compromiso. Si el presidente municipal y el comisario no roban, no vamos a permitir que ningún elemento ataque a los ciudadanos. Si los mandos no les vamos a pedir que realicen ninguna cuestión ilegal, esto quiere decir que ellos van a comprometerse con la legalidad. Yo veo una respuesta muy comprometida, veo una decisión firme de los elementos de sentirse respaldados y en función de sentirse respaldados, estar al servicio de la ciudadanía. Algo también, Chava, que será importante es sentirse guiados. De pronto, uno de los cuestionamientos que se te ha hecho es la falta de experiencia en el tema de seguridad. ¿Cómo un policía de pronto le nombran como jefe a un político y que debe entender el policía que no sabe mucho de estrategia en seguridad? ¿Cómo puede sentirse motivado o respaldado en una circunstancia como esa? En estas reuniones donde estoy yendo yo a tener un diálogo abierto y franco con los integrantes de la corporación, me ha llamado la atención de que me reciben algunos con cierto escepticismo, pero de manera generalizada, cuando concluyen las reuniones de trabajo, ellos mismos dicen, esto nunca había pasado. Ellos saben hacer las cosas, son personas muy profesionales. Entonces, tuvimos un proceso para seleccionar mandos que tomó tres meses, donde con base en la honestidad, en la honradez, en la experiencia, en la capacitación y en su capacidad operativa, designamos a 12 comandantes y 36 segundos comandantes. Ellos son el eje articulador del esfuerzo de seguridad, son policías probados que generan estas condiciones de confianza. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo, donde estamos revisando ya resultados para tomar decisiones en muy, muy corto plazo, lo que sucede en tres días, lo evaluamos, comentamos con los coordinadores regionales, con los propios comandantes, y estamos haciendo ajustes. En este proceso estamos trabajando con base en objetivos. Hemos visto cómo la delincuencia, resolvemos el problema en una zona y a los tres días se está desplazando a otra, pero estamos generando internamente procesos de información que nos permiten tomar decisiones ágiles y dar la respuesta preventiva que los ciudadanos quieren. Entonces, eso está funcionando. La corporación no podía seguir con un mando tradicional, sino con un mando que pudiera influir transversalmente en los aspectos administrativos, en los aspectos tecnológicos, en los aspectos de las relaciones interinstitucionales y, sobre todo, en la relación con las demás dependencias para lograr los efectos transversales que quiere Enrique Alfaro para prevenir el delito de la ciudad. En todos los aspectos humanos, porque a veces un policía puede tener a un estratega en el mando, pero si no se siente bien cuidado, si no se siente con esa protección, con ese apoyo de tener un buen salario, de tener sus horas de descanso, de tener las condiciones para trabajar y las herramientas, sobre todo, pues también no se motiva. En las próximas semanas estaremos anunciando, por primera vez en una corporación, un programa de desarrollo humano que va a sentar un precedente muy importante y esta misma semana haremos un anuncio fundamental en el avance de la defensa de los derechos de los policías. Estamos haciendo ajustes para que sepan que ellos tienen confianza. Ayer un elemento de la corporación me dice, oye, aquí estamos alrededor de 200 abogados, ¿por qué cuando designan a alguien en la dirección jurídica, cuando contratan nuevos abogados, no nos toman en cuenta? Hoy se va a emitir la convocatoria para una vacante que hay en la dirección de seguridad, la cubra un elemento de la corporación con grado de licenciado en derecho o abogado. Ahora, con respecto a los anuncios que se habían hecho, por ejemplo, los escoltas que regresarían, los elementos que estaban en la policía única, en la fuerza única y que regresarían a Guadalajara, ¿se logró ya, por lo menos, a ver cuántos eran y que estos estén de vuelta en la calle? Estamos en prácticamente el 100%, hay algunas cuestiones de ajustes, estoy recuperando más elementos de la corporación. Bueno, lo que nosotros veíamos es que eran una gran cantidad de elementos que estaban dispersos en distintas funciones, que se había relajado el mando, que no necesariamente había un control de las asistencias, que no se sabía quiénes andaban operativamente en la calle. Por ejemplo, el director operativo tenía 80 elementos a su disposición en su oficina. Hoy el nuevo comandante Camilo González tiene solo 20, entonces ahí recuperamos 60 que ahora están funcionando en la calle. En la oficina de un servidor había alrededor de 70 personas, estamos trabajando con 15. Ese tipo de cambios nos permiten a nosotros estar fortaleciendo la estrategia. Pero de los que eran escoltas, esos ya se integraron. ¿Están en la calle y están dispuestos a hacer esa función? Porque son funciones distintas. Bueno, debo decirte que hay elementos que ya no regresaron, que presentaron su renuncia o que simple y sencillamente dejaron de asistir. Estamos haciendo el corte para el día 30 y vamos a poder anunciar la cantidad de elementos que fueron despedidos o que presentaron su renuncia. En las encuestas de percepción ciudadana, la inseguridad aparece siempre como el número uno. ¿Cuándo el tapatío dejará de responder que el problema que más le preocupa es la inseguridad? Bueno, eso va a ser muy difícil que el problema de seguridad deje de ser el número uno. Lo que sí te puedo decir es que tendremos avances sustantivos al final del próximo año y que habrá zonas donde los tapatíos se sientan plenamente seguros. En estas tres primeras semanas tenemos avances importantes. Te puedo decir un polígono, el de Providencia, que fue un factor de referencia muy adverso para las policías. La reducción del robo a vehículos, lo que se daba en un día, ahora sucede en una semana. Hacen falta todavía muchas cosas por hacer en esa zona. En Chapultepec y en la colonia americana estamos avanzando, estamos definiendo estrategias y perfeccionando otras para poderles dar respuesta a los ciudadanos. Un eje que es verdaderamente complejo, como es Artesanos, Plutarco, Elías Calles, San Jacinto, en el oriente, es más vigilado que nunca y en el sur estamos haciendo lo propio. Tenemos el problema de la región Cruz del Sur, que tiene sus colindancias con Zapopan y Tlaquepaque y que había hecho difícil la intervención. En estos días estamos teniendo una reunión con la policía de Tlaquepaque y la de Zapopan para poder hacer esfuerzos conjuntos que nos permitan combatir el delito. Salvador, si hay resultados te puede ir muy bien, pero si no, no. ¿Por qué como político aceptaste este reto? Bueno, el problema de seguridad es el más sensible. Yo me he preparado para el servicio público. Enrique Alfaro me está dando la oportunidad de ser útil a mi ciudad en este tema y estoy seguro que se van a dar los resultados, estoy seguro que van a darse cosas muy positivas y que a los 18 meses que se evaluará el gobierno, este gobierno que representa la esperanza de los tapatíos, vamos a estar bien evaluados. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Este es Salvador Caro Cabrera, comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, platicando esta mañana en Señal Informativa. Hacemos una pausa y al regresar la información deportiva no le cambia.